Los saludos desde el Capulín Guerrero, casa de la abuelita Fernanda Ustedes recordarán a la abuelita que me decía muchas cosas ¿Recuerdan este personaje? El de Peter, el nieto que llega de Estados Unidos queriéndose quedar con los terrenos Tal vez no vamos a echar desmadre como antes, como ustedes acostumbraban a ver en el video Pero nos las vamos a pasar bien Le trajimos una sorpresa, florecita detrás de la cámara, saluda Hola Y le trajimos banda, comida, flores, vamos Espero que le gusten de parte de su nieta y de su nieto Yo colado pues, dice, ahorita yo que no tengo mi abuelito y mi abuelita Le digo yo a florecita, vamos allá, donde tu abuelita Porque yo ya sé lo que es no tener nadie pues Y de verdad, muchas gracias por aceptarme aquí con su familia Y a mi suegra y a todos Y ve aquí está, ahoguito O le vine a preguntar, ¿qué música quería? ¿De banda o de guitarra? Ah, como me quería ver Pues de banda, mira La gente, la gente quería saber, abuelita La gente quería saber por qué ya no salía en los videos Y le dije, está enferma Ya no va a hacer coraje con Peter ¿De verdad? Imagínese Ya no le va a decir cosas Ya no, ya no lo va a poder maltratar Ya no lo va a maltratar a Peter Ya te traigan los papeles, ve, para que le firme Digo, ve abuelita Usted va a hacer El chisme puede, este iba a hacer el video Digo, usted va a hacer Como que le va a firmar ahí Pero al final le va a poner su palabra Le iba a poner Estás bien pendejo Nada abuelita Pues espero que disfrute esto Aquí vamos a estar Todos sus nietos Ajá Es la que sería Que más que te bonito ¿Un corrido? ¿Cuál le gusta? Había una canción que siempre decía Que le gustaba Este Camino de Michoacán Ajá Camino de Michoacán Modesta ya la Pero ya no la tocan Sí Vamos a buscar A ver si no la tienen Ajá Que esté más buena la abuelita Claro Que se recupere Pues vamos a hacer este personaje nuevamente para ustedes Disfruten del video Vamos a estar aquí Disfrutando de la Navidad con la familia Y vamos a escuchar las canciones Pregúntale A ver A los músicos ¿Saben la de Modesta yala? Sí Ahí está Ahí está Vamos a escucharlo Aquí están sus tíos de flor también La que le cantaba mi papá y mi mamá ¡Saben la de Modesta yala! 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 y está que usted hacía y a ver si ahorita ya estoy cortada como pero está esperando a tu madre que me van a llevar todavía a capuzo a ver que si se quiere primero dios así va a ser que diosito yo ya me hice mi vida ya 94 años pero yo la quiero mucho y la quiero tener aquí para que la venga a ver siguiendo y me acuerdo cuando llegaba de cobra con su casa de cosas y traía empanadas cuchitos los cuchitos eran y la señora con su sombrerote por este lado está mi suegra que está preparando mole de gallina de guajolote o de sopilote pero yo siento que este caldo no se va a acabar es mucho siento que hubiera hecho más poquito pero yo ya veras está bien grande a más hubiera hecho más poquito a ver no hombre para ti no es pura pata pura patita la puerta pata no no te he acabado, no duele, mañana voy a descansar ay pues si vamos a comer yo pensé que ya te había ido de novia ay no vamos crees, yo aquí ando, no me voy a ir de novia triunfando obvio, como siempre ya sabes No me grabe Ella está aquí Doña María La del queso fresco Y no trajo ni uno Se terminaron Un gusto que esté aquí Doña María Vamos a pasar a comer Creo que si me van a invitar a comer Claro que si ¿Cómo de que no? Pierna de soperote Vete vamos a bailar Aquí la abuelita tiene Un árbol de algodón Si pues lo vi Allá va una gallina Se le salieron Ahí se quedaron Ustedes saben que en la casa de la abuela Nunca debe faltar una bala con este Si no es para los perros Es para que se ande pasando de azul Hombre En la espalda hasta hace Yo que esto ya se va a hacer en grande Porque ya me van a traer una lona Y si llegando más familia Ve tu loro ¿Vas a comer? Cha Cha Hay moles Vamos a comer moles De chilo De chilo Bueno después de comer A bajar la comida A bajar la comida Me chegué dos pollos enteros A bajar la comida 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 Quia Uuu Enzuer ándome Para que no me deshidrate Me haria el queso fresco Mi consuegra Se viva la consuegra Te digo Que ni lo sabe usar en los preparativos ya saben, no se lleven a chupar y ya se quiere ir de novia la tuya ajá, y no puede moler ay, no, qué oso, qué valor y aprendas a qué hacer primero ya vamos a dar un preparativo y aprendas a qué hacer, no te quiero marido ya viste ¿quieres más caldo, papi? Hemos llegado al final del video muchísimas gracias que Dios los bendiga que tengan una hermosa navidad y feliz año nuevo les pido una disculpa porque no he estado haciendo parodias para ustedes y la he pasado más con mi familia igual ahorita en este momento les pido disculpas porque tengo que finalizar el video y ya no voy a grabar lo demás que voy a estar viviendo con mi familia pero este 2024 esperamos estar más activos para pasarnos las de lo mejor riéndonos de las aventuras de Pancho de Peter, Jacinto de Campo con mi suegra allá que la hace como la señora que nos presta dinero de mi mamá y de toda la gente que le participa en nuestro video muchísimas gracias y que Dios los bendiga y le deseamos pronto la recuperación a la abuelita Fernanda que no se siente bien de esta noche hemos pasado pero no les quería comentar pues hasta platicar con Florecita con su mamá para que ustedes supieran la historia la abuelita tiene cáncer y espero que me ayuden con una oración de nuestra parte haremos todo lo posible para ayudar gracias que Dios los bendiga cuídense mucho nos estamos viendo en un próximo video a la abuelita 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 a la abuelita